Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si no se quieren perder de este gran partido suscríbase a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos el equipo de Guadalajara buscará sumar su cuarto triunfo en fila este domingo Por la tarde cuando visite en cancha del estadio Nemesio 10 al equipo de Toluca en partido correspondiente a la jornada número 12 Amigos este partido contará con diferentes opciones de transmisión para que lo pueda seguir en vivo tanto en México como en Estados Unidos Así es amigos por un lado tenemos al equipo local el equipo de Toluca estuvo varias semanas en la cima del campeonato mexicano Suma tres partidos sin ganar lo que los pone de momento en el sexto lugar de la clasificación donde usted dan 21 unidades El equipo de Chivas por su parte viene de recuperarse de un mal inicio de temporada Viene de golear 3 a 1 al equipo de Pumas la jornada pasada gracias a los goles de Jesús Orozco y Ernesto Vega En la tabla general encontramos al equipo de Guadalajara en la octava posición mientras que el Toluca se encuentra en la sexta También con 21 unidades Y bueno amigos el partido entre Toluca y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN o Canal 5 en punto de las 5pm hora del tiempo en el centro de México O bien por Youtube o por Facebook Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video